buenas buenas suscriptores estamos con otro contenido más encontramos otra vez a ver si anda bien sudado y ahorita vengo que donde me iba a comer porque le dije que no había comido gracias a la de catalina martínez y me la bendiga que dios puso en su corazón que me compraba la mezclar a mi papá y a mí porque yo quiero mucho a mi padre cuando yo ya no los tenga voy a sufrir bien temprano bien temprano andaba mire usted tiene su papá y su mamá cuide lo que son una reliquia a los abuelos y las abuelas bueno y eso de los embarazos es cierto o es falso y es cierto como una sospecha nada más porque mire yo quiero una niña pero usted cómo se siente el cambio que ha sentido o algo no sé y no me ha bajado le llama bastante el acco o sea la atención comer limón con aguacate tortilla tostada a nombre el evento me gusta la tortilla con aguacate y será de su novio que tiene o si él porque cuando lo tenía mi pareja él como que le hicieron una operación que no puede tener hijos no sé él quería hijos pero nunca pudo o sea solo dios sabe bueno su novio se llama oscar no carlito a carlos de él es entonces si estuviera embarazada sí bueno se va a ver entre nueve meses pa sí primero dios y que dios me haga la obra porque yo quiero una niña no para regalarla ni para cuidarla y me gustan las niñas o sea tener una experiencia como madre tener una niña y un varón quería yo un varón y una niña tuve primero un varón yo cuidaba una niña cuando estaba embarazada de mi hijo y aprecio mucho a la niña pero si yo sabe por qué no me dio una niña verdad o sea que tienes o los dos varones sí dos varones y están de qué edad están ya el mayor tiene 22 años y el más pequeño tiene dos cuando el mayor nació el pequeño nació el mayor tenía 20 años y es tan grande y iba a ir a ver ahí al presidente nadie porque le pero como la mesa no porque yo estaba dispuesta a hablarle de gritarle a hacerle porra al presidente yo le apuesto y usted está porque dios lo decidió y dios así quiere que sea y cuando lo quite lo a quitar base porque él va como decirle como una hija de dios una idea que le diga yo estas palabras a presidente dios lo puso ahí y dios lo va a quitar cuando a todos nos va a quitar cuando él quiere cada quien tiene su día buenos momentos y malos momentos pero no van a andar a leer ustedes si alguien le ha vuelto a ver bien no usted la vuelve a ver para que no y van a dar más y si le demuestra una sonrisa de amor y le dice cristo te ama no te sientas triste lo levanta el ánimo va bueno y esas son compras para vender o que no para mí y ahora ya regresa para su casa de nuevo les estaba pensando para irme como hacer sí porque ahorita hay trabajo son por todos lados y el parque libertad está abierto ahí está bien pero está bien lo de gente y no dejan vender ahorita no estará don gotilio lo que vaya a buscarlo tal vez lo encuentro mire como yo le dije a la niña a la niña lucy don gotilio me dijo unas cosas ahí que yo de la tía me privada a ella que a veces me dicen miren cuando le digan que no va a hablar que no hable sí pero hay que hablar lo correcto lo que es la verdad es que yo a don gotilio lo quiero y lo aprecio mucho a don dimos a la niña blanquita poco a la niña youtube esa padrera a mí me han dado una ayuda especial en su tío me lo ha mandado gracias a ellos yo le agradezco a dios y la verdad que hablar de la gente no puede y ahora más y decir qué estamos aquí estamos allá donde el marido aquí no si no pasamos por lo mismo que se enferma yo lo que se quiera llegar me va a grabar me va a comer pero si no me había grabado dice donde me arruinaron con las 13 pero como me veo si está bonita hola adiós bonita jajaja pues ahí vamos a dejarles las cosas a dios pero ya ve que yo sinceramente yo a ustedes quiero mucho yo a usted nunca le he hecho nada mal yo no le he tratado mal yo para pelear en el parque nunca he peleado con nada es mejor ella me llevó a ver al hospital y dice que hay que ser agradecidos también va si agrado que le agrado si así es la verdad de las cosas es que yo nunca me le daré un lento un sombrerito le he hecho le he hecho ningún daño a nadie mucho menos a ese señor pero si habla de mí hay que dejarlo las cosas hay que dárselas a dios mejor y arriba viene lo bueno si así es la recompensa en aquel día Dios estará la paga cada tiempo como la merezca como será que ha ganado en la tierra así es por eso si usted tiene un enemigo pídale perdón dígale perdóname si te he ofendido mire yo me humillé antes y la russana yo hablé con ellos perdóneme yo quiero ser tu amiga le dije si le he ofendido perdóneme aunque yo siento que no le he ofendido pero perdóneme si pues si Roxy no importa que Tiling me quiera todavía pero me porté bien con él en la cama y que se va a hacer ni moda ni moda porque son cosas que cada mujer que la gana o cada hombre tiene su braza cada quien tiene su daño así es si Tiling es para mí bienvenido a ser bueno bueno ahí tenemos este video tenemos este video hasta ahí Betty habla lo que siente y ella dice lo que es así es porque ahí de eso no podemos mentir vea ya que ella ella lo dijo bueno iniciales para todos muchas bendiciones ahí bueno